A ver, salida para Tigre. ¡Gol de Belgrano! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! Lo hizo el colombiano Cuero. Corrió por la derecha a pura velocidad. Enfrentó a Tresmeri y el destine cruzado. En 32 minutos del segundo tiempo, Belgrano rompe en cero Cuero. Con el Belgrano a uno, gole Cruyero. No le alcanza al pirata, pero si muere, quiere morir de pie. Lo parecía, ¿eh? Cuántas chances tuvo Belgrano. Cuántas veces llorando en la platea del estalle del Belgrano de Coria. No le alcanza al pirata.